Acá en el hogar, entonces pensamos en distintas actividades. Una de ellas es la colonia de vacaciones, que se va a lanzar el martes 6 de enero en el centro de cazadores a las 10 horas, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Para esa colonia de vacaciones, todos los niños van a ser trasladados a las 8 de la mañana, desde el hogar de día hasta el centro de cazadores. Y bueno, otras actividades que se van a hacer, los lunes de 8 a 13 en Granja, en Pueblo Chico, martes, jueves y viernes, recreación y pileta en el centro de cazadores, miércoles en el Club Capri, siempre a la mañana. Y ahí las actividades van a continuar después del almuerzo, en el hogar de día. Vamos a empezar a trabajar la parte física, la parte por ahí artística de los chicos, porque estamos preparando un pequeño cuerpo de baile para participar en los carnavales que ya se avecinan, que falta poquito. Así que bueno, esas son las actividades que vamos a hacer en el hogar de día. Además también, la escuela de verano, ya están convocados los docentes, ya tienen su, diríamos, su planificación hecha. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la alimentación, la nutrición, la atención de salud, siempre el hogar de día va a estar abierto desde las 7 hasta las 19 horas, como siempre, y también los fines de semana.